Hola, buenas noches amigos de nuestro show, perdón que mi tablet sigue diciendo que yo tengo, que mi espacio está lleno y yo tenía que borrar mucho. Ahora voy, no voy a entrevistar a personas que estaban muy asombradas porque yo les compro cosas para que a los dejas y... Lo siento, es que mi micrófono se apaga solo. Es que cuando, cuando se lo tiene puesto de las cosas de la boda, gente van a asombrar y después van a decir, wow, que bien vestido es él. Yo le voy a preguntarle cosas, me parece que él va para una boda. Y eso es que van a hacer las personas si lo ven. Y yo fui para el mall en Vernon Hills, Illinois. Y eso está donde yo fui para ese tienda que tiene cosas de boda. Y otra tienda yo fui con trica, las gajas de sol para ponernos más guapo. Y tapones y después van a decir, wow, son super extreme guapos y bien vestidos. Y eso se lo vamos a entrevistar. Y también en la tienda tienen sección de niños, pero que si los niños son niñas, van para un boda con sus padres. Y ahora son entrevistados a nuestro show. Toma, aguanta el tablero portando tu cara, ¿ok? Se lo entrevistamos. ¿Qué tú traes de toda esa cosa que yo te comprí? Bueno, me siento bien. Y espero que nos pongamos toda esa ropa para salir para la calle. A que las personas los vean y se asombren porque vamos vestidos iguales. Con ropa, camisas. ¿Para la boda? Para la boda, pantalones, zapatos. Corea. Tarea. Oh, tarea, ya me equivoqué. Y también, este, pared de media y zapatos. También vamos para una boda que los invitaron. Un momento. Es que... Un momento. Es que se le paga el micrófono, le siento. Y eso, y después, la gente va a decir, wow, qué lindos son ellos. Parecen que van para una boda. Eso, ¿qué van a hacer? Sigue. Sí, también, este, los van a hallar bien, bonito, precioso, con gafas de sol. Y gracias por este video, que ojalá que suba cuando lo hagamos. Y gracias a ustedes, y el Señor bendiga sus vidas de todos. Y que la pasen una noche bonita, todito, junto a sus familiares. Gracias, muchas gracias. Y también, ¿y qué tocas de todas esas cosas que yo te compré? Yo cogí, son diferentes tamaños, una que tiene bolsa chiquito y una bolsa grande. Sí, está bien, me hallo bien. Lo hallo bien. Lo hallo, lo hallo bien. Y gracias, le doy muchas gracias a mi sobrinito, mi amigo, Kalef. Y que siga así. Muchísimas gracias por este show. Ahora, ojalá que duerman bien, que se cuiden y lo bendigan. Y ahora, antes de despedirnos, hay un cosa chistosa que a Oka le hace reír. Miren esto. Ojalá les gusten este show. Hasta luego, amigos. Juego. Miren, 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 miren